En un portal que el cariño y la fe que se lo cuida vive feliz el Dios niño para el canto de la vida con San José y con María es la dicha del hogar quien no ve con alegría solo sabe sus mirar En un portal que el cariño y la fe que se lo cuida vive feliz el Dios niño para el canto de la vida a la luz de hermosa estrella que allí luce su fulgor En la noche pura y bella surge un fan a dulce flor En un portal que el cariño y la fe que se lo cuida vive feliz el Dios niño para el canto de la vida y la estrella fulgurante desde el cielo desafí y aparece un gran diamante un destello al porvenir En un portal que el cariño y la fe que se lo cuida vive feliz el Dios niño para el canto de la vida hoy el niño se presenta y en el cáliz de una flor su sonrisa amor ostenta con dulzura y esplendor en un portal que el cariño y la fe que se lo cuida vive feliz el Dios niño para el canto de la vida en un portal que el cariño y la fe que se lo cuida